buenos días señoras y señores amigos y amigas me alegro mucho de teneros por aquí otra vez soy sergio gómez y os quiero dar la bienvenida un día más al canal de infocomputer la tienda número una españa de ordenador recondicionados y peces gaming que no queréis bueno y de echarle un ojo y me contáis vamos allá por fin te he encontrado siento que tenemos una gran conexión porque pagar más tu ordenador barato en infocomputer bueno qué tal está llevando septiembre la vuelta al cole los atascos el frío que poco a poco se está metiendo en los huesos y nos está haciendo la vida imposible así que el otoño ya está aquí pero bueno nosotros también en cualquier caso yo voy a ir trayendo reviews de todos los productos que tenemos en la página web de infocomputer católicamente uno tras otro y hoy le toca el turno a una mini torre bueno qué tal parece grande no bueno realmente no lo es tanto así que amigos os presento a la mini torre hp 800 g3 pertenece a la gama empresarial de la propia marca y según ellos comentan es uno de sus equipos de alto rendimiento más seguros y fáciles de gestionar así que no nos va a quedar otra acción que comprobarlo cuentan con procesadores intel de generación y con el chipset un 260 y como siempre lo puedo encontrar tanto en core y 3 core y 5 y core y 7 la cpu trabaja con unos rangos de frecuencia entre 3 y 4,5 gigahercios dependiendo como siempre si utilizamos la tecnología turbo boost o no y cuenta con entre 4 y 8 núcleos además de también depende un poco del modelo entre 2 y 9 megas de caché así que podemos darle la razón a los señores de hp porque este ordenador puede ser realmente muy potente cuenta también con cuatro bayas de expansión de memoria ram ddr4 a 2.400 megahercios con la que podemos llegar hasta los 64 gigas bueno que me decís es suficiente para vosotros 64 gigas yo creo que está bastante bastante bien y luego con el tema del almacenamiento ya obviamente no podemos ir a discos tipo m2 nv m lo bueno de este tipo de formato al ser un poco grande al tener mucho espacio dentro de la caja nos da la opción siempre meter dos e incluso tres discos en este caso ya puede ser tanto ssd como hds un poco lo que nos convenga a nosotros mejor los gráficos disponibles en este equipo son integrados en el procesador y varía un poco entre el tipo de modelo y la configuración que elijamos entre la intel q hd 530 las 610 o las 630 lógicamente para toallas domésticas que esto nos va a ir realmente bien pero el momento que nos queramos meter la edición de vídeo en 4k o a jugar juegos un poquito más actuales pero lógicamente se nos va a quedar un poquito más corto qué pasa que ha ido bueno en este tipo de formato porque ya no está la opción de meter tarjetas gráficas dedicadas de perfil alto y en particular he metido una gt 710 de 2 gigas así que luego si me da tiempo seguramente probaremos a ver qué tal se comporta con algún juego pero ya os digo que podemos de 2 de 4 sin ningún tipo de problema porque digamos tiene espacio suficiente como para instalar este ordenador cuenta con una fuente alimentación que varía entre 250 y 500 vatios pero salvo que le demos muchísima caña al equipo no vamos a tener ningún problema de tipo de sobrecalentamiento y ahora vamos a ver el tema de las dimensiones el diseño y los puestos que tiene el ordenador tanto la parte delantera como la parte tercera así que como siempre vamos a pasar a otro plano un poquito más cerca para verlo todo mucho mejor bueno ya lo tenemos aquí más cerca como voy a ver el diseño realmente muy sencillo y una carcasa metálica súper resistente de color negro y el frontal de plástico con la rejilla para evitar que entre el polvo una banda plateada aquí debajo y el logotipo de hp bien visible en cuanto al peso en la página de hp pone que pesa aproximadamente 10 kilos pero no creo que llegue a tanto igual con el embalaje yo diría con aproximadamente unos 67 kilos con respecto al tema de las dimensiones que en este caso es importante vivir al tamaño tenemos 15 4 centímetros de ancho 37 centímetros de alto y 36,5 de profundo esto lógicamente si estuviera en alto pero bueno la tumbado para que se viera un poquito mejor también soporta 35 kilos de peso así que podemos poner una pantalla encima sin ningún tipo de problema y luego la verdad que se ve grande pero no lo es tanto realmente actualmente las torres gaming que hay por ejemplo son muchísimo más grandes y vamos a pasar ahora con el tema de los puertos y las conexiones que tiene equipo tanto la parte delantera como en la parte trasera y en cuanto a los puertos delanteros que tiene el equipo empezamos por aquí aquí tiene un lector de tarjetas que bueno en este caso no lo lleva aquí tenemos un puerto usb-c aquí tenemos cuatro puertos usb que son 3.0 o sea que son bastante rápidos y luego aquí tenemos dos entradas de mi ya para conectar ya sea auriculares o micrófono aquí tenemos el botoncito de encendido y apagado y aquí es donde iría la unidad de disco pero en este caso no lleva lector pero bueno se podría poner y aquí en la parte trasera encontramos un puerto brillante salida de audio otro de entrada de audio aquí tenemos dos salidas de displayport para conectar dos pantallas aquí tenemos en la entrada de internet rj45 estos son dos puertos usb 2.0 y aquí tenemos cuatro puertos usb 3.0 aquí yo tengo la salida hdmi y una dvi porque puesto una tarjeta gráfica así que en el caso de que pongamos tarjeta gráfica recordad que estos dos puertos de salida de imagen quedan inhabilitados en el caso que no tengamos puesta una tarjeta gráfica dedicada el monitor lo que estamos aquí pero si la tenemos el monitor siempre va en una de estas dos salidas y aquí a la derecha tenemos la entrada de la corriente bueno y que nos queda ahora por hacer pues lo más divertido que es probar el equipo vamos a pasar también a otro plano vamos a chupar la pantalla y vamos a ver qué tal se comporta esta mini torre hp 800 g3 bueno amigos como siempre vamos a empezar con encender el ordenador a ver cuánto tarda 1 2 y vamos a ver bueno pues ya está aproximadamente unos 20 segundos más o menos no está nada mal no es igual el más rápido que hemos probado pero bueno la fluidez está ahí sobre todo por el tema del disco duro ssd bueno amigos pues ya tenemos el ordenador encendido como os he dicho he pasado algunas pruebas de rendimiento a ver qué tal qué tal se comportaba pasa al cine bench r23 y bueno me ha resultado de 3098 la verdad que bueno tampoco está muy allá pero no está nada mal la configuración del equipo es un core i5 6500 con cuatro núcleos a 3.2 luego pasado otro también el base mark web que me ha resultado de 692 con 29 igual nos da un porcentaje por así decir del 75 97 que bueno tampoco está nada mal y luego he puesto a ver también una nación de youtube a ver qué tal se escuchan los altavoces que llevan internos así que vamos bueno la verdad que no está no está nada mal tampoco se escuchan demasiado bien pero bueno para salir de paso no puede funcionar perfectamente y luego a la hora de editar documentos obviamente con total con total facilidad y luego a la hora de navegar por internet y cosas así que va totalmente fluido no le pasa absolutamente nada y va bastante bastante rápido y luego como os he dicho he instalado un par de juegos tampoco son demasiado exigentes una vez el code of war que bueno juego yo eventualmente y a ver qué tal se comporta bueno porque tengo uno de los juegos que instalado que bueno hoy habitualmente tampoco es demasiado exigente con respecto a la tarjeta gráfica pero bueno más o menos se ve bien pero como ya os digo este juego no es demasiado por así decir relevante vamos a probar también otro que me instalado que es el asfalt 9 como veis bueno se ve bastante recto no tiene demasiada forma pero bueno sobre todo para jugar y algunos juegos un poquito más potentes pues seguramente sí que lo correría sin ningún tipo de problema pues aquí lo tenemos el segundo juego que he instalado que es el asfalt 9 como la verdad que se ve bastante bien y no tiene ningún problema de lagueo no va lento pero bueno como ya digo estos dos juegos que instalados no son excesivamente por así decir demandantes con el tema de la tarjeta gráfica aún así al llevar una tarjeta gráfica dedicada pues lógicamente podremos jugar a juegos un poquito más potentes que estos dos que llevo y ahora como siempre nos vamos a ir a la página de infocomputer para ver todas las configuraciones que tenemos disponibles de esta mini torre hp 800 g3 bueno amigos pues ya estamos aquí en la página de infocomputer vamos a localizar nuestro hp 800 g3 el camino más sencillo como siempre clicamos aquí en ordenadores de sobremesa automáticamente nos saldrán todas las configuraciones de los productos que tenemos diferentes son 3624 nos vamos aquí a la zona de la izquierda como siempre y vamos a empezar a filtrar vamos por marca hp vamos a formato torre y mini torre por si acaso no la encontramos y aquí los modelos 800 g3 y aquí nos saldrán todas las configuraciones diferentes vamos a elegir pues por ejemplo esta misma vamos a ver y aquí lo tenemos hp 800 g3 core i5 6500 a 3.2 con 8 gigas ddr4 y un almacenamiento de 240 ssd con windows 10 pro instalado el precio de 289 con 88 sería tan sencillo como añadir al carrito y como comprar y en 24 48 horas lo recibís en casa recondicionado con dos años de garantía y 30 días para la devolución bueno que no creo que tengáis ninguna queja hoy con el equipo que os he enseñado como ya habéis visto es una auténtica bala puede ser eso sí el diseño no sea una maravilla pero nos va a permitir hacer un uso intensivo durante muchísimas horas sin ningún tipo de problema ya sea para estudiar ya sea para trabajar ya sea para editar o ya sea para lo que sea tenemos aquí un equipo súper potente y luego el tema de las ampliaciones que me decís 64 gigas de demo de r4 posibilidad de meter una tarjeta gráfica dedicada de 4 gigas de lo que necesitemos los discos que pueden ser nvme m.2 ssd hd así que si queramos montarnos un equipo súper potente aquí lo tenemos la mini torre hp 800 g3 así que nada más amigos y amigas hasta aquí la review de este hp 800 g3 en formato mini torre espero realmente que os haya gustado mucho si es así por favor dejar un like y suscribiros al canal para estar atentos a todas las noticias y vídeos que vamos subiendo semanalmente y como siempre cualquier cosa aquí debajo en los comentarios podéis preguntarnos cualquier cosa que estaremos encantados de ayudaros nos vemos más pronto que tarde muchas gracias hasta luego